¿Qué es la literatura latinoamericana? Yo estaba haciendo adaptación de textos junto con Leñero, por ejemplo, con Vicente Leñero, para la pantalla grande de los textos rulfianos, también en ese tiempo se graba uno de los textos de García Márquez para la pantalla, es decir, él ya tenía alguna colaboración, no solo con la prensa, que es lo que siempre se dice, era un cronista, vivía de lo que publicaba en la prensa, sí, pero además ya se había insertado en el medio cultural mexicano, era una persona conocida y en ese momento decide no solamente tener otras obras menores, sino lanzarse por un volumen enorme. Es decir, nosotros somos este continente o subcontinente de tradiciones orales, de mitos, de realidades desbocadas. Cuando gana el Nobel, él va a decir que el Nobel no es para él, sino para tanta tragedia, tanta tristeza que ha ocurrido en América Latina. La raíz de la literatura latinoamericana son estas épicas familiares que dan cuenta de un universo entero a partir del desarrollo, del desenvolvimiento de una familia. Hay gente que dice que los herederos de 100 años, que seguramente también es algo importante de tratar en este cincuentenario, no son necesariamente latinoamericanos los principales. Los herederos de 100 años de soledad, a mí me parece que están en algunos casos en la literatura, no le podríamos decir chicana, pero sí latino-norteamericana. Ver a la gente en el metro con su ejemplar de 100 años de soledad, ver que cualquiera era el lector del más novedoso escritor latinoamericano. Eso difícilmente ha vuelto a pasar. Es decir, no solemos leer ahorita al más, no sé quién sería el más rupturista. También me encantan Rita Indiana y Junot Díaz, pero no me imagino ni a Rita Indiana ni a Junot Díaz leídos por todos los que vienen en el metro. Es un fenómeno que rebasó lo imaginable. Gracias por ver el video. Gracias.